Hola 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 amigos Hola Somos Amiga Sejen Estoy con mis amigas Mira Amiga 1 Amiga 2 Amiga 3 Amiga 4 Amiga 4 Somos 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 Amigas Amigas Estoy con mis amigas Y estoy en un museo Vamos a entrar Y ver Que hay en este Que hay Que hay en este museo Vamos Amigas La 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 liga Yo voy a estar en el museo La 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 liga La 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 liga La 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 liga Despacito La la liga La la liga No se puede llevar paraguas dentro del museo, así que lo guardamos aquí. Está lloviendo y ella cantando una canción sobre lluvia. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Mucha hambre. Vamos a comer tupoqui. Creo que es una comida típica coreana con la salsa coreana, un poco picante pero muy rico. 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 Oh, muy bien. Rico. Y luego, mien sali chugan es no. Soro 다른 tupoqui se quede. Tupoqui. 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 Mucha hambre. La cara de hambre. Ambre. Estamos en un restaurante que se vende tupoqui. 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 Bien. Tupoqui. Tupoqui. Se parece una paella. Después de comer Toc Bocchi, te recomiendo pedir arroz. Es muy delicioso. Qué rico. Me gusta. ¿Vamos a caminar? Esta calle sale mucho en los dramas o películas. Me gusta mucho este ambiente de esta zona. Lo que me gusta más de esta zona es que se puede ver algo tradicional y algo muy moderno al mismo tiempo. Ya que está lloviendo, vamos a una cafetería. Me gusta mucho, 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 mucho. Me gusta mucho. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Esto también me gusta. � Mow voy a hacer nó Es que ahora si su nombre podemos decir que su nombre tez y No, no, no! 1 año, 1 año!! ¿Cómo cosas son? ¡Héon숙 1! ¡De Winkle! Un balé. ¡Me hea! Olen aquí, ¡ahí! ¡Pallé en qué te gusta! ¡Ahí, te gusta! ¡Pallé en qué te gusta! ¡Ahí, te gustó! ¡Aparado de Iuber! ¡Pallé, vála! ¡Vale, vale! La ciudad de Afganistán ¡Suscríbete! ¡Ahí te gustó! ¿Vale, qué preocupación? En esta zona hay muchas tiendas que venden accesorios o cosas para decorar. Se ve muy bonito. Nos gusta visitar los palacios. Íbamos a ir a Changdokgung, pero ya que no habíamos reservado, no pudimos entrar. Pues vamos a Changgyeonggung. ¿Se puede entrar con la tarjeta? O puedes comprar la entrada también. Hay lockers, así que se puede guardar las maletas, bolsos, etc. para que no te canse al caminar. Además, es gratis. Hay una familia de patos. Qué lindos. Ahora estoy en un invernadero. Hay muchos árboles y plantas, flores, y eso es muy bonito. Es que mis amigas están mirándome por eso. ¡Chin! 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 ¡Chin, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante verano se abre por la noche para que visiten. Vamos a cenar. Es un plato de pulpo pequeño con la salsa coreana. Normalmente se come así, con verdura y nabo, huevos de una pez. Si acompañas mayo, te hace suave, picante y por eso me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya es muy tarde, vamos a casa. Espero que te haya gustado mi video y nos vemos en mi próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hola amigos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bye bye